¿Qué es la escuela de la escuela? Con tanto compromiso, con tanta dedicación llevan adelante todos los días el proceso de la educación. Realmente me voy muy bien impresionado, porque uno después de haber visitado tantas escuelas a lo largo de mi vida política y lo hago permanentemente, uno inmediatamente cuando entra a una escuela pública o a una escuela cualquiera inmediatamente advierte si realmente hay al frente un equipo directivo que vale la pena y un equipo docente comprometido. Hubo una carta de una portera, ¿no? Sí, Vanessa, una asistente escolar, una portera que me manda un mensaje a través de Facebook. Yo tengo una página de Facebook con muchos seguidores y bueno, donde me invita a visitar la escuela. Me cuenta que son una primaria y una secundaria que comparten el edificio. Así que bueno, coordinamos con ella, después a través de ella con la directora de la escuela, con Claudia. Y bueno, hoy estamos aquí visitando la escuela y también nos llevamos el compromiso de empezar a trabajar en un proyecto futuro para ver si en algún momento podemos independizar y que la escuela secundaria tenga su propio edificio. Estaba un compromiso del gobernador, así que estamos acompañando su visita que realmente es tan trascendente como toda visita del gobernador a cualquier escuela, ¿no? Poniendo énfasis en la educación, en los proyectos que tienen las escuelas, tratando de compartir y de ayudar al crecimiento como es este caso, ¿no? Una escuela que viene creciendo muchísimo en matrícula, proyectando mejoras edilicias, pensando en muchos proyectos y también recibiendo, recibiendo el informe, por ejemplo, de la cooperativa escolar, un trabajo hermosísimo. Recién compartíamos con las docentes, el cooperativismo va a ser parte de nuestra futura ley de educación que va a presentar el gobernador en muy poquitos días. Y, bueno, por otro lado, viendo lo que es la experiencia para los chicos, desde lo educativo, desde lo formativo y cómo a ellos también les entusiasma enormemente haber hecho un viaje para compartir con otros, con otras cooperativas de otras provincias. Bueno, son cosas que nos entusiasma ver cómo progresan y cómo se conforman en las escuelas. Ministra, uno es ansioso. Digo, ¿es probable a futuro un nuevo espacio para la escuela secundaria que funciona aquí dentro de la 6053? Sí, venimos trabajando en un proyecto ya desde hace un tiempo sobre un salón de usos múltiples y algunos salones más también para acompañar esta expansión, ¿no? Nosotros nos alegra enormemente ver que las escuelas crecen, que la matrícula crece, porque significa que todos los chicos tienen su derecho garantizado, que es el derecho a la educación primaria y secundaria, pero, por supuesto, ese crecimiento hay que acompañarlo con infraestructura. Así que ya estamos trabajando en estos proyectos. Seguramente habrá novedades en poco tiempo. Bien. Y por último, el tema del inicio del ciclo lectivo. ¿5 de marzo confirmado sí o sí? Tenemos la reunión del Consejo Federal, también en los próximos días, de todos los ministros del país. Hay una propuesta que prácticamente ha sido aceptada por todos. Así que es casi seguro hasta ahora. El 5 de marzo se inician las clases. Un saludo para todos los docentes aquí de San Jerónimo y la región. Bueno, por supuesto, como siempre, desde el afecto, desde el cariño, desde el trabajo compartido, decirles que seguimos creciendo en educación en cada localidad, en cada rinconcito donde tenemos una escuela. Y, por supuesto, ya desearles un buen final de año, que ya no falta tanto, y nos volveremos a encontrar seguramente con muchos más proyectos a partir de nuestra ley de educación. En realidad, a través del Facebook, veo que ellos, a través de su página, suben, que inauguran una sala de alta complejidad en Venado Tuerto. Entonces, se me ocurre mandarle a través de Messenger, pidiéndoles si podía venir a hacer una visita, a recorrer nuestro establecimiento, nuestra escuela, ver la capacidad del edificio que tenemos. O sea, es muy importante la construcción de la escuela secundaria pública en San Jerónimo por la gran demanda que hay de chicos, cada vez más chicos, y nos están quedando afuera. Y, bueno, pensé que nunca me iban a contestar, en realidad. Y generaste una movida, bajaron todos, gobernador, ministro, secretario, todos. Sí, y, bueno, pensé que no, que no iban a venir. Un día me quedo después de hora, y me llaman, diciéndome que iban a venir. Bueno, ahí coordinamos una cita, donde yo ya ahí le paso todos los datos de mi directivo. ¿Qué te dijo el gobernador en secreto, ahí? ¿Por qué? ¿Estuviste en privado con él? No, eso no lo voy a contar. ¿Te dijo que es factible? ¿Seguro? No, un 100%, pero sí. Muy bien. Tenemos una posibilidad de que sí, que se pueda hacer la escuela, así que contenta. Gracias.